¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android El día de hoy estoy bastante contento ya que vamos a realizar el video de fotografía del Redmi Note 8 Pro En este video vamos a conocer toda profundidad de este equipo en cuestión de cámara Así que sin más que decir, comenzamos Bien, comencemos con el video Si recuerdan el Xiaomi Redmi Note 7 tuvo un éxito bastante fuerte el año pasado Sin embargo este año tenemos el Xiaomi Redmi Note 8 Pro Esta nueva versión con cámaras ya de 64 megapíxeles, 8, 2 y 2 megapíxeles Que justamente van a realizar fotografías diferentes con una propuesta de valor bastante interesante Tenemos tanto gran angular, modo macro, todos los modos están disponibles con este teléfono Así que el día de hoy los vamos a conocer Justamente nos encontramos en la ex hacienda de Chautla Donde encontramos aquí un castillo Y este es un lugar perfecto para poder probar justamente el gran angular Que como ven a la altura que estoy puedo tomar fotografías Con una, digamos, una perspectiva completamente diferente a lo que estamos acostumbrados Y lo mejor de todo sin perder calidad Para poder aprovechar sus 64 megapíxeles Justamente en la interfaz encontramos el apartado de 64 megapíxeles Para poder aprovechar cualquier detalle Así que en este momento vamos a usar este modo Y este es el resultado Y bien, ahora estamos en las pirámides Para probar el modo macro y ver el detalle de todo Para ser sincero, no me termino de convencer Pero bueno, al final ustedes son los jueces Y bien, como vieron ya es de noche Y justamente vamos a probar el modo nocturno Para ver que tal se comporta en este teléfono Tanto entrada de luz, tiempo, todo, todo lo vamos a ver Y bien amigos, aquí hemos llegado ya con el video Espero que de verdad les haya gustado Todas las fotos que realizamos con el Redmi Note 8 Pro En este caso también necesitamos con la aplicación de Lightroom Ya algunos la conocen que es muy común en el apartado fotográfico Y bueno, la verdad es que los resultados me encantaron Quedé bastante sorprendido con esta cámara Y a decir verdad, los 64 megapíxeles se notan demasiado Así que si quieres, tú fotografías con buen detalle Buen balance de blancos Equilibradas realmente, este equipo es una muy buena opción Y si les parece y les gustó este tipo de videos Podemos comparar incluso este equipo con algunos teléfonos de su segmento Así que pues nada amigos, espero que de verdad les haya gustado Esto ha sido todo por mi parte No olviden seguirme en todas mis redes sociales Y por supuesto activar la campanita Esto ha sido todo, muchas gracias, hasta luego